Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Por fin, por fin ha llegado la segunda parte Nos rompieron bastante con meternos un mantenimiento sin ningún tipo de noticia Pero ya hoy está todo activo ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Bueno, lo que estábamos todos esperando ya ha llegado Han llegado Kelly y Califla, es lo más grande que ha llegado Y vamos a tirar un multi, eso está claro Pero no lo que llegará Vamos a ir a las novedades un momento Porque hay gente que se está quejando Y a mí me parece una buena segunda parte Vamos a ver, ¿vale? Tenemos aquí la parte 2 de la campaña de Navidad Con, para empezar, el login de Satán Ya sabéis que es algo totalmente aleatorio, ¿no? Podemos conseguir distintos logins por la suerte que tengamos Una piedra, tres piedras o siete piedras Con objetos extra o incluso el de Arcais Depende la suerte que tengamos Tenemos las misiones especiales Que se pueden conseguir un total Creo que lo dice las misiones propias De un total de 18 piedras Y tres o cuatro tickets del banner de Navidad Que de eso me gustaría hablar mucho también Muy buenas ofertas de piedras Sobre todo la de comprar 96 piedras al precio de 32 Es decir, que por... 18 Por 18 euros 96 piedras Es muy buena oferta Y no la he visto nunca, creo Bien, Kelly Califla A ver, Kelly Califla Pensábamos y nos estábamos haciendo las expectativas Es el problema que siempre tenemos todos en Dokkan Nos estábamos haciendo la expectativa De que iba a venir con un banner de doble raid Que iba a venir en un top legendary summon Con Goku y Freezer también Nos esperábamos que viniesen el banner de Tanabata No, ha venido su banner Normal Es de la japonesa Es decir Un banner legendario normal En el que están ellas y 11 personajes más 11 Si no me fallan los números Pero bueno Ahora vamos al banner, ¿vale? Here comes Santa Claus Special Summon El que tire piedras aquí Le encanta desperdiciar sus piedras Por 25 piedras 5 Elder Kais Ya puede ser Roshi Trunks y Mai O este Goku No O sea Esto no sé ni por qué lo meten ya Pero bueno Deberían habernos metido Un Elder Kais por multi aquí Aunque sea O al menos el de Navidad A lo mejor nos lo meten Tenemos el String Z Awakened De Golden Tech Freezer Muy buena unidad Y que antes Cuando bajabas del 80 Creo que el 80 Por ciento de vida O un poco más bajo Pues el personaje se quedaba inútil Ahora la verdad es que En cuanto bajas ese porcentaje de vida Recibe muchísimo boost de daño Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas De tener el String Z Awakened De este personaje Tenemos un banner De estos típicos de categoría ¿No? Del Weed Bloodline Que es la categoría Que hace más daño Y más y mejor defiende En el String Z Awakened ¡Achum! ¡Ay! Los trofeos de Pilaf Reciben nuevos tickets Últimamente Desde... Creo que desde... Joder, bueno, es un tornillo Desde la llegada de... De Freezer Full Power LR Los trofeos de Pilaf Han venido muy buenas ofertas Los tickets de Goku de Namek El Multi S de 20 personajes De Halloween Y ahora nos van a dar Tickets tanto premium Como normales De este banner Aquí está lo gordo El famoso banner de Tanabata La vuelta de Gohan y Goten LR Y de Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Va a llegar en forma de Merry Christmas Dokkan Festival En el que... Tendrá toda la pinta De que tendrá... ¿Veinte personajes? Creo que veinte personajes Tres de ellos Estos LRs Y... Lo que estamos recibiendo De Logins y Misiones Nos dará para un Multi Gratis De tickets ¡Tochísimo eso, eh! En este banner Podremos comprar En los trofeos de Pilaf Los tickets de Summon Normales Y los Premium Que los Premium no sabemos Que van a traer Como veis Hay tres banners Es decir Eh... El Dokkan Festival de Piedras El Ticket Summon Y el Premium Ticket Summon Como el Premium asegure Personaje de banner Good deal Eh... Tanto el banner De Merry Christmas Como los... Eh... Los trofeos de Pilaf Llegarán el 24 Hay que destacar Que todo Todo Bueno, salvo el Merry Christmas Y el banner de Kelly Califla Creo que acaba en el 5 de Enero Todo acaba el 31 Es decir Si no os convence Ninguno de estos dos banners Los cuales Os digo Si soy Free to Play Eh... No os recomiendo Tirar O tirar mucho El año nuevo va a llegar algo Va a llegar algo Y si queréis guardar piedras Seréis hombres sabios Vamos a lo que queremos Voy a hacer mi único multi A este banner Vamos a invocarlas Vamos a tener a Kelly Califla En el primer multi Y nos vamos a casa También lo que ahora Hace esto Super tocho Último multi, eh Y ahora comento Por favor Que sea animación buena Así lo son los banners legendarios Señores Eh... Lo que está tochísimo De que ya hayan llegado Kelly Califla Es que cualquier banner Legendario del futuro God Eh... Estarán en la pool Así que si no os tocan ahora Os podrán tocar en cualquier otro momento Yo no espero Absolutamente nada De este multi Pero bueno Así son los banners legendarios He visto gente Por mi Discord Y todo De que Eh... Lo han sacado Un primer multi Segundo multi Yo aquí lo veis Un Goku Super Saiyan 3 Así son mis Sumos legendarios Y es que no quiero Tirar más O sea... Sí, esta Califla Que está increíble Esta Kale Strong Que es muy buena Cali Califla Es la mejor unidad del juego Pero el banner Es penoso Ya lo conocéis Eh... Sí, las tres nuevas unidades Pero es que luego está Eh... Kefla Califla Kale Ribrian 18 Es que... El banner es Penoso Penoso Es que conviene más Tirar a este banner O sea... Ojito Jeje Conviene muchísimo más Así que Eh... Yo me voy a poner en modo full ahorro No voy a tirar al banner de Merry Christmas Compraré Y espero Espero Que... Gohan y Goten Tanto lo... Como los Super Saiyan 4 Estén disponibles Con las monedas rojas Les veo capaces De que no lo hagan Les veo capaces De que no lo hagan Como nos pasó Con el... El banner este... No sé que banner ¿Fue el de Freezer? En el que Broly Tech Nos tuvo la pool Y nos dijeron Que no Que no... No hubo explicación No está Porque no está Entonces les veo Totalmente capaces De meternos El banner de Merry Christmas Con la vuelta De estos tres LR Y que no nos dejen Comprarlos en la tienda No me sorprendería Eh... No me sorprendería Me mosquearía Pero no me sorprendería Así que yo lo que voy a hacer Va a ser Full ahorro De... Eh... Voy a acabar El Stream Z Awaken Del Freezer Que me quedan Tres nivelitos Vamos a hacer El nuevo evento De historia Vamos a esperar A que... Oye ¿Los Top Grossing qué? ¿No hemos llegado ¿No hemos llegado con Goku a Top Grosser? Sí, algunas tiendas Sí, tío Pero no nos han dado nada Yo me voy a... Año nuevo La Navidad Eh... Es que el banner de Tanabata No me va a dar nada Que yo quiera Así que... Me rajo Me rajo Me rajo De que... Haré multi de tickets Eh... Este ha sido mi multi de... De Kelly Califla Y... Me tienta a tirar más Perdón No merece la pena Es que no merece la pena Me voy a gastar otras 50 piedras Me voy a quedar a 100 Y no me van a salir Es que no me van a salir Si es que lo sé yo Así que... Me rajo Mmm... Voy con más piedras A algo que venga Y nada Si vosotros tiráis Os deseo muchísima suerte ¿Vale? Muchísima suerte Y que os salga Kelly Califla Porque es La mejor unidad del juego Pero yo me rajo Así que... Señores Eh... Estas son las novedades De la parte 2 de Navidad Por supuesto Habrá más vídeos De esta parte 2 Tanto en Navidad Como cuando salga El Baner Tanabata Haremos ese multi gratuito Compraremos a los Goburos Y está en la tienda Eh... Y todo lo que venga Pues... Ahí estaremos Por cierto Ahora que ya estáis viendo este vídeo Que lo subiré el día Viernes 20 de Diciembre Mañana Supuestamente Salen los Super Saiyan 4 En Dragon Ball Legends Así que lo haremos en directo Eh... Estáos atentos Porque... Lo tiraré con vosotros Han hecho Doble Banner Doble Step Up Banner de Vegetta Banner de Goku Que... Cómo son, eh Cómo son Meten 3 unidades nuevas Que si han metido Maze de Extremes No me metas un doble Step Up Para gastarnos todos los cristales Porque a mí me da pal una rotación Para cada uno Pero bueno Eh... Lo tiraremos en directo Espero veros a todos por ahí Y nos vemos mañana Nos vemos mañana en el directo De Legends Para tirar a los Super Saiyan 4 El hype está Así que nada Muchísimas gracias Si os ha gustado esto Un buen like Vamos a darle amorcito A Kelly Califla Por muy mal que suene eso Y nos vemos mañana Chao, chao Por cierto Estaba editando el vídeo Y se me había olvidado comentaroslo Algunos ya lo sabéis Pero hemos abierto un canal de Twitch Y... Haremos directos por ahí Incluso... Habrá directos exclusivos de Twitch Así que... Eh... Os dejaré... El link aquí en la descripción ¿Vale? Y... Nada Seguidme por ahí Y haremos directos exclusivos Esto básicamente lo estoy haciendo Aparte de que Bueno Quiero que me sigáis en Twitch Eh... Hay que llegar a los 10 minutos Pero esta vez En vez de hacer la voz en off Como hacemos siempre Eh... Lo voy a hacer con mi cara Con mi cara Por cierto Mira Siempre que grabo con las gafas Al Inception De... De la luz que tengo ¿Sabes? Porque me pillé un aro de estos led Ahí va ¿Ves? Y se ve todo el aro Chaval Aquí es algo muy blanco ¡JEE! Mira, 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 mira Uuuu Jajaja Podemos llegar a los 10 minutos ¿No? Aupai Jajaja